Buenos días, compañeros. Hoy día estamos presentando el arte hippie. El curso está a cargo de Camilicia Nina Pacheco y nos encontramos en el colegio de Felipe. Primero vamos a hablar sobre las características del arte hippie. El arte hippie, una de las razones del arte hippie es que muestra y representa bastante la armonía y también la naturaleza en todos los sentidos, ya que aquí se puede ver el ambiente y además de ese signo podemos saber acá unos ojos, unos hongos, una naturaleza del ser vivo también y una relación con la naturaleza. El arte hippie también expresa bastante el amor. En todas las escrituras se puede encontrar un poco de amor no solamente entre personas, sino entre el ambiente y el ser humano y un balance también. El arte hippie, otra de sus razones, es expresar la paz. La paz y el amor. Ese sí vuelve bastante conocido en la cultura hippie, pero ahorita procedemos a publicarla. Después se puede observar que es una C y una L que básicamente es la campaña para el desarme nuclear, o sea, que básicamente es que están en contra de cualquier acción militar que pueda acabar en el uso de armas nucleares, biológicas y químicas. Y esta simbología está en la simbología del tráfico, que básicamente es la B, que se representaría por una línea, y la L, que son por los dos siglos y en conjunto sería este simbólogo. Generalmente debemos, salvo que la cultura hippie y el arte hippie, en principio era un montón de simbología, un montón de significados de cada esta simbología y, por ejemplo, este signo de hippie, podemos saber que, claro, la mayoría sabemos que es simbólico de paz, sabemos que es simbólico de la victoria, ya que en sí nos sirve siempre para lucharnos por la naturaleza, por el complejado nuclear, como también estamos. Otra parte de la cultura hippie, básicamente es su forma de vestir, como pueden observar de esta manera, su forma de vestir es bastante preocupada, en sí es muy colorida, y representando bien su cultura, ya que su cultura también en sí es preocupada, es en sí natural, tiene nuestros colores, y nada más. Gracias.